En la mitología ibérica y creo que en la del resto del mundo, lo que más abundan son las leyendas y mitos creados para que los niños se portasen bien, aquellos que denominamos asustaniños. En este canal ya hablamos del hombre del saco y del sacamantecas, además de sus orígenes reales. Pero indagando en la historia de España, más concretamente en su crónica negra, he descubierto el porqué de tantos seres a sus peniños y porqué el mito o la figura tanto del sacamantecas como del hombre del saco se extendió tan rápidamente por toda la península. El vídeo de hoy será diferente a todos los que he subido al canal, ya que analizaré la mayoría de casos y asesinatos más espelotantes entre los siglos XIX y XX y cómo su efecto pudo originar el nacimiento de muchos de estos mitos. Empezamos. A finales del siglo XIX se extendió la costumbre de beber sangre de animales como fuente de vitalidad. Hasta mediados del siglo XX, la tuberculosis azotaba gran parte de Europa y España tampoco se libró de esta enfermedad. En 1939 se contabilizaron 1.700 muertes a causa de esta enfermedad solo en Barcelona. Hasta el año 1946 no se empezó a comercializar la primera vacuna y, lamentablemente, en España no se pudo adquirir de manera asequible hasta 10 años después. Hasta entonces, los más adinerados podían adquirirla de contrabando procedente de Andorra. En esa época y en esa misma ciudad, sería uno de los casos más escalofrientes y despiadados de la crónica negra catalana. El caso de la vampiresa de Barcelona. De este caso ya hablamos en el vídeo sobre los vampiros de España, al igual que hicimos con muchos otros casos que mencionaré en este vídeo. En 1912, Enriqueta Martí secuestró a una niña de 5 años llamada Teresa Guitart. La policía encontró a la niña en un apartamento propiedad de esta mujer y en él se hallaron restos de sangre y huesos de otros niños. Enriqueta Martí aprovechó el momento en el que la enfermedad estaba en boca de todos para crear pociones milagrosas y vendérselas a familias adineradas. La vampiresa de Barcelona secuestraba a niños y niñas, les extraía la sangre y el corazón y con ellos confeccionaba estos tónicos milagrosos. En Andalucía abundan casos de este estilo, como por ejemplo el crimen de Jodar o también llamado el crimen de las almendras, los mantequeros de Granada, el asesinato de Manonito Sánchez en Málaga y el más famoso de todos y que dio vida a la leyenda o dio origen a la leyenda del Hombre del Saco, el crimen de Jodar. Todos estos tienen su vídeo, tienen su función en el canal, así que os dejaré en la caja de descripción todos los enlaces para que podáis ver los vídeos en los que hablo de estos asesinatos. Todos estos casos afectaron tanto a la sociedad andaluza que es normal que los padres quisieran proteger a sus hijos inventando historias sobre el Hombre del Saco o el Coco para que se portaran bien y mantenerlos a salvo. En el norte peninsular también hubo diversos incidentes que pudieron ser excusa para fomentar el mito de la Guasa, una mujer que se colaba en las habitaciones de los niños para chuparles la sangre con su único colmillo. Y es que en Asturias, más concretamente en Avilés, tuvo lugar un acontecimiento que supuso un auténtico revuelo y que a día de hoy sigue haciendo temblar a muchos avilesinos. En el año 1917 tuvo lugar el crimen conocido como el del estripador de Avilés. Ramón Cuervo convenció a Manolín Torres para que le acompañara regalándole un real. Luego lo llevó al monte de la Arabulla, le durmió con cloroformo y seguidamente le abrió la garganta para después proceder a beber su sangre. De este caso podemos extraer el consejo de cualquier padre cada vez que salimos de casa, como no aceptes nada de desconocidos o no te vayas con desconocidos. En algunas regiones de Galicia también se intentaba proteger a los niños advirtiéndoles de la existencia de las meigas susonas, aquellas que también empleaban la sangre y las mantecas de los niños para elaborar sus pociones. Aunque en Galicia el caso más famoso y que también está relacionado directamente con la mitología ibérica es el caso de Roma Santa. Manuel Blanco Roma Santa fue un asesino en serie del siglo XIX y de momento la única persona de España diagnosticada como licantropía clínica. Según su testimonio se transformaba en un hombre lobo cuando cometía estos asesinatos. Fue condenado por los crímenes de al menos 9 personas siendo las víctimas siempre mujeres o niños. Roma Santa se dedicó a la venta ambulante y uno de sus productos estrella era un ungüento milagroso hecho con la grasa de sus víctimas. Se dice que debido a su profesión recorrió diversas localidades de Galicia, Portugal, Castilla y León y ocasionalmente de Cantabria por lo que pudo dejar víctimas en todas ellas. En el País Vasco destaca la figura del Sacamantecas, siendo el caso más representativo el sucedido en Vitoria por Díaz de Garallo, un asesino en serie similar al popular Jack el Destripador que mataba a mujeres y las descuartizadas. Lo curioso de este asesino es que, a diferencia del resto, no existía una motivación económica o de salud, simplemente mataba por placer. Un poco más al centro de la península tenemos el caso de la madre del Caño, una mujer que secuestraba niños y que, dicen, absorbía su sangre a través de los ojos. De esta mujer apenas esta información y tampoco se sabe a ciencia cierta si tuvo alguna base real o simplemente se trataba de una leyenda para que, como en todas las demás, los niños no se fueran con desconocidos o se portasen bien. En Extremadura, el corta-sebos, el saca-sangres o el tío del unto son las figuras a sus tamaños por excelencia de la mitología extremeña. Todos ellos son personajes imaginarios, pero por su apodo se puede intuir cuál era su afición. Y, por desgracia, al igual que el resto, esta también tiene una base o, al menos, un caso real por el que pudieron nacer estas criaturas y sus leyendas. En 1920, en la comarca de las Hurdes, una niña de 12 años llamada Francisca Sánchez Sánchez, fue secuestrada mientras pastoreaba cabras junto a otro joven. Este fue engañado por otro supuesto pastor a cambio de una barra de pan, lo que le dejó vía libre para ejecutar su crimen. El cuerpo de la niña fue localizado en el denominado pico de Corderita. Su cuerpo apareció abierto en canal y en la autopsia se echaron en falta el páncreas, los intestinos, los riñones y el corazón, por lo que se piensa que el criminal se los llevó. A pocos metros del cuerpo, fue hallado un vaso de porcelana que contenía aproximadamente un dedo de sangre humana coagulado. Se cree que el criminal se la bebió, pues el cadáver presentaba también una herida punzante en la parte lateral derecha del cuello. Esta herida pudo seccionar la arteria carótida y esta suele ser muy utilizada o solía ser muy utilizada para las matanzas del ganado. A pesar de que el caso fue puesto en manos de la Guardia Civil, el asesinato jamás se resolvió. En cualquier época, la sociedad española ha sido atormentada por los actos criminales de un asesino. Incluso, en pleno siglo XXI, casos como el de las niñas de Alcácer han servido para que las madres prestasen mayor atención en saber con quien se relacionaban sus hijos y, si aún eran muy jóvenes, podían contarle cualquier historia o cuento para que no se acercasen a desconocidos o no aceptasen nada de extraños. Otro miedo muy común en aquella época era el hacer autostop. En la crónica negra de España hay un montón de asesinos que aprovechaban la vulnerabilidad de ciertas mujeres solas en la carretera para subirlas a su coche y quitarles la vida. Aunque en la época de los 80 y 90, y ya con la moda del cine de terror americano, no hacía falta inventar historias para que los jóvenes tuvieran miedo. Ya está aquí el vídeo de hoy. Perdón por mi voz, llevo varios días constipado, por eso no he subido el vídeo la semana pasada y la garganta la tenía bastante cogida, bastante ronca y creo que se me nota un poquito todavía. Si conocéis algún caso similar que no haya mencionado en el vídeo, dejádmelo en comentarios y estaré encantado de leerlo. Decidme también si os gusta este nuevo formato un poco más largo o preferís los vídeos cortos como hacía antes, 7-8 minutos. Dadle mucho amor a este vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.